Sí, así es. Bueno, como hace 35 años se realiza la peregrinación juvenil al Santorio de la Virgencita en Villa Concepción del Tío. Es una peregrinación que organiza la Pastoral de Juventud de la Dioses y de San Francisco. Y bueno, la invitación siempre llega a todas las comunidades y a los colegios para participar. Y este año tuvimos una muy buena convocatoria desde la ciudad. Fuimos aproximadamente unas 45 personas en diferentes autos de varios ámbitos de la comunidad parroquial, de los colegios católicos, el Colegio de las Hermanas, el Colegio Subiría, también fuimos del Movimiento Círculo de Juventud y algunas familias que se hacen eco y que también van con sus hijos. Se vive de una manera especial, hermano, esta peregrinación juvenil. Sí, la verdad que sí. Es un momento hermoso. Sobre todo es un momento de mucha alegría. Se siente la alegría si los ve a los chicos caminar con alegría a las familias, porque también había familias, como decía Juan Pablo, y es un momento de oración, de alegría, como te decía, y realmente sí, muy lindo. Además, durante este recorrido, esta caminata, se realizaron actividades. Sí, sí, sí. En realidad giró en torno a la persona de Carlos Acutis, que es un próximo santo joven que tiene la iglesia, que trabajamos previamente en las comunidades con los chicos sobre su figura, con un video y demás. Y en el camino íbamos reflexionando sobre milagros eucarísticos que él recopiló, documentó y expuso en su momento, cuando estaba vivo, sobre Jesús eucaristía. Entonces, de una manera creativa y dinámica, sobre la marcha íbamos contando estos milagros eucarísticos. Un lugar histórico, además, ¿no?, lo que tiene que ver con ese sector en la provincia de Córdoba. Realmente, sí. Nos comentaban también, a la llegada del santuario, algo de la historia que tiene el santuario, más de 300 años en la diócesis. Y, bueno, la Virgencita, cómo cubría en su momento a los pobladores de esa comunidad, de los malones de indios que venían a atacarlos. Entonces, bueno, toda una historia que tiene la Virgencita de cubrir con su manto. Y, bueno, a nosotros los jóvenes también nos gusta mucho poder peregrinar hacia allá para llevar nuestras cosas, nuestras necesidades, también nuestros agradecimientos. La Virgen concede muchas gracias y muchos van a agradecer también. Y este año estuvo la oportunidad de que todos los peregrinos, más de 300, pudieran pasar por el camarín de la Virgen, que le decimos, que es subir atrás del altar a una partecita íntima, digamos, con la imagen de la Virgen que es tan antigua, y poder agradecerle y también poder rezarle y poder pedirle lo que necesitamos. Así que ese fue un momento muy especial también. Y hay unas imágenes muy lindas de lo que es la llegada al santuario, después de la caminata de todos los jóvenes. Y después de haber reflexionado, como dice la hermana, con la figura de un santo de nuestro tiempo, de un santo joven, de una persona que vivió la santidad en su juventud. Hermana, ¿cuál es el mensaje, en este sentido, y la importancia que tiene esta peregrinación joven? La pere, como le dicen los chicos, ¿no es cierto? Para seguir convocando a los chicos a lo que es en sí la peregrina. Sí, yo creo que lo más importante para cada joven, para cada chico, es saberse amado por Dios y saberse hijo de María también, de la Virgen. Eso es muy importante. Este gesto de que cuando los chicos llegaron, pasaron por el camarín, fue como estar debajo del manto de María. Entonces pasaron y cada uno se tomó un momento, el momento que era para ellos, de tocar la imagen, de rezar, de arrodillarse. No fue un paso rápido, sino que era subir, voy, me quedo y aprovecho. Yo creo que es el momento de reavivar la fe, y sobre todo la fe de los jóvenes, y la fe de la familia también. Eso es muy lindo. Es un mensaje importante en estos tiempos. Sí, 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 sobre todo en estos tiempos. Pensemos en esto, ¿no? En saberse amados por Dios, cada uno, cada uno esperado, sea por una madre, por un padre de Dios, que están ahí siempre dispuestos a recibir. También en el camino, muchos sacerdotes de la diócesis van caminando al lado de los chicos para confesarlos o para charlar. Y muchos chicos, en el momento que miramos, estaban con algún sacerdote hablando, charlando, confesándose. Así que es un momento profundo, muy fuerte para los que van. Gracias por ver el video.